La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Nos da paz y nos inflama. Cristo es el medio para acercarnos a Dios, para libertarnos de la muerte y es nuestra protección. Nuestra esperanza está en la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Un Espíritu de los Últimos Días Un Espíritu no más nos gobierna, nos gobierna Y con él, Señor, nos das paz eterna, paz eterna Él es fuego celestial cuya llama, cuya llama El amor angelical nos inflama, nos inflama Disfrutamos tu amor solamente, solamente Por Jesús, fuente de amor permanente, permanente Sólo él nos libertó de la muerte, de la muerte Sólo él se declaró nuestro fuerte, nuestro fuerte Sólo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno Nos libraste del furor del infierno, del infierno Y por esto, con placer, proclamamos, proclamamos Que tan sólo en tu poder, esperamos, esperamos Música 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 Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, adoramos Y la gloria y el honor, tributamos, tributamos Solo a Cristo nuestra luz, acudimos, acudimos Por su muerte en la cruz, revivimos, revivimos Un espíritu no más, nos gobierna, nos gobierna Y con el Señor nos darás, paz eterna, paz eterna Él es fuego celestial, cuya llama, cuya llama En amor angelical, nos inflama, nos inflama En amor angelical, nos inflama, nos inflama Disfrutamos tu favor, solamente, solamente Por Jesús fuente de amor, permanente, permanente Solo Él nos libertó, de la muerte, de la muerte Solo Él se declaró, nuestro fuerte, nuestro fuerte Solo tú, oh Creador, Dios eterno, Dios eterno Nos libraste del furor, del pecado, del pecado Y por esto, con placer, proclamamos, proclamamos Que solo en tu gran poder, confiamos, confiamos